¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós o no? ¡Sí! ¡Adiós! ahora necesito la paga lo hagas el otro ahí está el amigo Juan cavando uno de los tesoros de los hallazgos Totoralillo la región de Coquimbo a una hermosa playa acá andamos detectando adiós la cuarentena el detectorista más chico cuatro años y y